hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta dulce para comida salada sí sí porque vamos a preparar una riquísima mermelada de pimientos y en mi caso es una mermelada de pimientos tricolor voy a utilizar pimiento amarillo pimiento verde y pimiento rojo en cualquier caso elijáis el color que sea para hacer esta mermelada os va a quedar deliciosa y os va a venir genial para preparar o acompañar canapés algún pescado como el bacalao el pato en confí de pato que también le viene genial ese puntito dulce la carne de cerdo en fin para un montón de preparaciones así que atentos que comenzamos necesitamos pimientos tantos como queramos preparar yo tengo aquí preparado seis pimientos de diferentes colores rojos verdes y amarillos son pimientos morrones pero ya os digo que podéis utilizar también el color que más os guste puede ser de un solo color o mezclado eso ya lo dejo a vuestra elección y en esta receta las cantidades las vamos a tomar siempre y cuando ya tengamos los pimientos limpios de semillas y de las venitas que tienen por dentro con lo cual va a ser un peso exacto por cada 200 gramos de pimientos una vez limpios vamos a necesitar la mitad del peso en azúcar también vamos a necesitar una cucharada de vinagre una cucharada y media de aceite una cucharada de agua y media cucharadita de sal yo las cucharadas que voy a utilizar para medir son estas medidoras pero como es una receta al fin y al cabo que se gradúa muy bien a nuestro gusto no hay ningún problema por utilizar cucharas de comer también vamos a necesitar tarros tarros con tapaderas que cierren bien tarros de cristal que no sean de tamaño muy grande pero aseguraros que las tapaderas son herméticas y con nuestros ingredientes preparados comenzamos con la receta pero recordar que abajo en la cajita de información o descripción del vídeo os dejo las medidas exactas de lo que yo voy a utilizar detalladamente por escrito y en tazas lo primero que vamos a hacer es esterilizar los tarros de cristal este paso no debemos de saltarlo porque es muy importante para que nuestra conserva se mantenga perfecta y no se estropee ponemos abundante agua a calentar en una olla introducimos los tarros de cristal dentro del agua con cuidado de no quemarnos siempre es conveniente tener algún tarro de más por si nos hace falta y una vez que tenemos los tarros dentro del agua los vamos a dejar cocer durante dos minutos a una temperatura media alta cuando han pasado los dos minutos retiramos los tarros de la olla y las tapaderas también y los dejamos en un recipiente con servilletas de cocina y boca para abajo y del mismo modo hacemos con todos los tarros que tengamos que esterilizar ya tengo todos los tarros esterilizados y mirad os voy a dar un consejito que a mí me va muy bien aquí donde yo vivo el agua del grifo tiene muchísimo contenido en cal entonces para que no se os quede una película de cal por dentro de los tarros o pegado al tarro de cristal lo que tenéis que hacer es ponerle un chorrito de vinagre al agua y así mirad se quedan perfectos completamente limpios y sin restos de cal lavamos muy bien los pimientos y seguido los vamos a secar con servilletas de papel para que no tengan nada de humedad ya tengo secos todos los pimientos y seguido lo que vamos a hacer es quitarle las semillas y partirlos por la mitad le vamos a retirar bien todas las semillas del interior y mirad estas venitas blancas que tiene aquí o estos filamentos se los vamos a quitar también porque esto suele amargar entonces no nos interesan en nuestra mermelada se los quitamos bien y todas las semillitas cuando ya lo tenemos muy bien limpio de semillas y de los filamentos blancos lo vamos a ir cortando a tiras que no sean muy anchas y seguido los vamos a ir haciendo cuadraditos que sean pequeñitos porque así va a quedar mucho mejor y también va a quedar muy bonita a medida que vamos cortando los pimientos los vamos a ir reservando en un recipiente aparte ya tengo todos los pimientos cortados y ahora lo que vamos a hacer es pesarlos para saber qué cantidad tenemos me ayudo de una báscula para averiguar el peso que tenemos de pimientos en total y tengo justo 800 gramos como tengo 800 gramos de pimientos voy a utilizar 400 gramos de azúcar ya los tengo pesados y los reservo como tenemos 800 gramos de pimientos y se pone una cucharada de agua por cada 200 gramos vamos a poner en un recipiente 4 cucharadas de agua el vinagre también es una cucharada por cada 200 gramos como tenemos 800 gramos son 4 cucharadas que voy a poner aquí en un recipiente aparte así las tengo preparadas 3 y 4 de aceite es una cucharada y media por cada 200 gramos de pimientos como tenemos 800 gramos vamos a poner 6 cucharadas es importante tenerlo medido de antemano porque así luego ya no nos vamos a equivocar a la hora de añadirlos ahora le toca el turno a la sal por cada 200 gramos de pimiento le vamos a poner media cucharadita esta cucharadita equivale a esa cantidad a media cucharadita y siempre la vamos a poner rasa así que le vamos a poner cuatro veces y ya con todos nuestros ingredientes listos nos vamos al fuego ponemos una olla al fuego a una temperatura media alta y vertemos el aceite y ahora vamos a esperar hasta que esté caliente cuando el aceite está caliente añadimos los pimientos añadimos la sal y lo vamos a cocinar durante un par de minutos mezclando bien ya han pasado un par de minutos de haber estado sofriendo los pimientos con esto lo que conseguimos es potenciar su sabor ahora le vamos a añadir el azúcar el vinagre y el agua mezclamos bien y vamos a cocinar removiendo de cuando en cuando los primeros 20 minutos en un total yo calculo que van a ser entre 35-40 minutos pero eso lo vamos a ir viendo ahora vamos a mezclar bien y vamos a ir cocinando ya os digo removiendo de cuando en cuando y lo vamos a cocer a una temperatura media alta de 12 niveles de potencia que tiene mi placa de vitrocerámica lo voy a poner en el 7 han pasado los primeros 10 minutos de cocción y hay que ir removiendo de cuando en cuando lo que vamos a hacer en este momento porque veis a la temperatura que he cocinado los primeros 10 minutos es una temperatura más fuerte ahora voy a bajar hasta el 5 para que ya se vayan cocinando porque lo que no queremos es que pierdan su forma que se haga un puré que se vean todos los trocitos de pimiento y así vamos a ir removiendo de cuando en cuando hasta que esté terminada ya os lo iré enseñando han pasado 20 minutos de cocción y mirad como va la mermelada es una mermelada que se va a quedar con bastante jugo que una vez que se enfría se cuaja un poquito vamos a seguir otros 20 minutos a ver qué tal han pasado ya los 40 minutos de cocción de la mermelada y podemos observar que aún le queda bastante juguito y que los pimientos se ven como traslúcidos veis en ese momento ya la tenemos lista si queremos reducir un poco más el jugo para que se quede un logo más concentrado o más espeso pues lo dejamos unos minutos más cocer yo ya lo voy a retirar en este punto porque a mí me gusta que lo que es el caramelo luego se quede un poquito más líquido aprovecho este momento para animaros a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho es completamente gratis y también quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que ya estáis suscritos regalarme un dedito arriba si os gustan mis recetas y no olvidéis que cada semana vais a tener dos recetas nuevas en el canal a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que seguimos preparando esta mermelada de pimientos que es una auténtica pasada y recién apartado del fuego vamos a rellenar ya los tarros tienen que estar muy muy calientes cuando los rellenemos porque ellos mismos con ese calor que tiene la mermelada en este momento se van a quedar cerrados al vacío con mucho cuidado y un cazo los vamos a ir rellenando mirad enseguida que los tenemos rellenos cerramos la tapadera y los vamos a ir dejando en la bandeja puestos boca para abajo así y del mismo modo voy a rellenar todos los que me salgan con la cantidad que yo he preparado he llenado tres tarros que tienen una capacidad de 200 mililitros ahora los vamos a dejar así boca abajo 24 horas ha pasado un día desde que tenemos la mermelada dentro de los tarros así boca para abajo ahora que tenemos que hacer pues simplemente le vamos a dar ya la vuelta y ya los podemos guardar en la despensa que nos aguantan hasta un año y una vez que los abramos siempre es conveniente mantenerlos en la nevera pero por seguridad así que ya simplemente es abrirla y a disfrutar mirad la textura con la que se queda esta mermelada bueno es una auténtica maravilla mirad vamos y huele vamos de lujo para que la podemos utilizar pues nos sirve para preparar unos canapés yo tengo aquí preparado un poco de queso de cabra en un trocito de pan y poniéndole un poquito de mermelada de pimientos por encima bueno bueno esto lo convierte en un auténtico lujo también tengo unas tartaletas también con el mismo queso de cabra que le ponemos un poquito por encima y mirad que cosa tan bonita y sobre todo que deliciosa lo que está es riquísima no dejéis de hacerla porque esto es un lujo en serio y tan fácil ya voy a poner el último y como siempre os digo probadlo os va a encantar y ya le pongo por encima este último que no me digáis que no resulta apetecible madre mía que cosa tan rica y además es que queda precioso y ahora el momento del sacrificio la verdad es que solamente con el color tan bonito que tiene esta mermelada y este olorcito a pimiento tan delicioso apetece hincarle el diente por vosotros es increíble el pimiento tiene una textura riquísima un sabor intenso a pimiento con el puntito dulce que por ejemplo al queso de cabra le va de maravilla pero a una tabla de quesos variados también le va genial bueno usarlo como lo uséis pero hacerla en serio porque está de 10 tampoco dejéis de ver mis próximos vídeos os espero a todos Manolo mi amor échame un poquito de vino rosadito que nos vamos a comer estos canapés disfrutando esta riquísima mermelada de pimientos enseguida pero yo este me lo voy a terminar por vosotros de 10 de 10 de 10 de 10 de 10